Shalom a todos como consecuencia de la malísima información que circula sobre el tema decidí escribir un libro que aborde el concepto de apocalipsis desde una perspectiva judía de acuerdo a la alaha, de acuerdo a la ley de acuerdo a la ley judía mi objetivo es ofrecer claridad a aquellos que, confundidos por interpretaciones externas buscan comprender la verdadera visión del judaísmo sobre los tiempos finales a continuación voy a presentar una pequeña síntesis que va a servir como introducción al estudio más profundo que ofrezco en mi futura obra desde una perspectiva rabínica el concepto del apocalipsis no tiene el mismo enfoque que otras tradiciones como el cristianismo por ejemplo donde es visto como una revelación cataclísmica del fin del mundo en el judaísmo el término adecuado para referirse a estos eventos sería a harit ayamim que significaría que significaría el fin de los días o los tiempos finales sin embargo a diferencia de las visiones apocalípticas de destrucción total el judaísmo no interprete estos eventos como la aniquilación del mundo físico o una catástrofe inminente en lugar de un fin catastrófico la tradición judía contempla este periodo como un tiempo de redención en el cual el orden divino será restaurado los profetas de israel como isaías y jeremías no predijeron un colapso absoluto del mundo sino la llegada de una era de justicia paz y espiritualidad renovada este tiempo marcará el inicio de un proceso en el que la humanidad volverá a alinearse con la voluntad de Dios rectificando las injusticias históricas y sanando las divisiones que han separado a las naciones es importante destacar que el judaísmo como religión profundamente arraigada en la racionalidad y en la vida práctica no promueve especulaciones sobre fechas o señales específicas la visión de los tiempos finales se inserta en un marco ético y moral más que en uno puramente escatológico los sabios del Talmud en su profunda sabiduría nos advirtieron de no tratar de adivinar el momento exacto de estos eventos sino más bien de enfocarnos en cumplir con los mandamientos divinos y mejorar nuestro comportamiento ético ya que es eso lo que traerá en definitiva la redención en el judaísmo los tiempos finales representan una oportunidad no una amenaza es una llamada a la teshuva al arrepentimiento y al tikun olam a la reparación del mundo donde cada individuo juega un papel activo en acercar esa era mesiánica como parte de mi esfuerzo por clarificar la confusión sobre el tema del apocalipsis en la tradición judía también es crucial analizarlo desde la perspectiva de la alajá de la ley judía en el judaísmo la ley no se ocupa de la especulación sobre el futuro o de intentar predecir eventos escatológicos sino que su enfoque es eminentemente práctico guiar a los individuos en la observancia cotidiana de las mitzvot y los mandamientos y en la construcción de una vida ética y significativa desde el punto de vista de la alajá el énfasis está en cumplir con nuestras obligaciones diarias como judíos Maimonides una figura central del pensamiento racionalista judío trata este tema de manera ejemplar en su obra Mishnet Torah en el apartado Ilhot Melahim 12 1 2 allí Maimonides afirma que no debemos obsesionarnos con los detalles específicos de la redención mesiánica sino con el tiempo ni con el tiempo ni con el tiempo exacto de su llegada para él lo importante no es cuándo ocurrirá estos eventos sino cómo vivimos el presente cumplir con las mitzvot y actuar con rectitud es lo que realmente importa la llegada del mesías y el desenlace de los tiempos finales son aspectos que quedan en manos de Dios este enfoque alágico nos enseña a mantenernos alejados de las especulaciones sobre el futuro los sabios del Talmud también desincentivan desincentivaron y también se aplica también al día de hoy este tipo de predicciones esto se menciona en Masejet Sanedrim 97 B que dice que el espíritu de aquellos que calculan el fin el fin se desmorone la alajá por lo tanto nos lleva a concentrarnos en lo que podemos controlar nuestras acciones en este mundo nuestra relación con Dios y con los demás y la construcción de un entorno basado en la justicia y la misericordia así la alajá no sólo por en primer plano la responsabilidad humana en el aquí y ahora sino que también recuerda que la redención no depende de nuestros intentos por predecir el futuro sino de nuestra capacidad de actuar de acuerdo con los principios éticos que se nos ha entregado el apocalipsis desde la perspectiva del pensamiento judío no es un evento de destrucción total sino un proceso de redención y renovación en los textos proféticos del Tanaj especialmente en los libros de Isaías y Jeremías encontramos descripciones detalladas de un futuro en el cual la humanidad experimentará justicia paz y armonía bajo el reinado de un mesías por ejemplo en Isaías 2.4 se profundiza que convertirá sus espadas en rejas de arado y que nación no alzará espada contra nación lo cual refleja esta era de paz universal de manera similar en Jeremías 23 5 6 se menciona que vendrá un retoño justo de David que ejecutará justicia y rectitud en la tierra este concepto no es exclusivo de los profetas mayores en el libro de Miqueas uno de los profetas menores se anticipa también un tiempo de restauración y paz en Miqueas 4 3 se repite la profecía de Isaías sobre las espadas convertidas en arados reforzando la visión de que el apocalipsis es en realidad un proceso de redención a lo largo de todo el Tanaj este tiempo futuro no es visto como una aniquilación de la creación sino como una oportunidad para que el orden divino sea restaurado en la tierra el Mesías en esta visión no es una figura sobrenatural como se presentan en otras tradiciones según el judaísmo será un líder humano descendiente del rey David cuya misión será restaurar la paz y el orden según la voluntad de Dios este líder es descrito en Isaías 11 1 5 como alguien que gobernará con justicia quien no juzgará por lo que sus ojos ven ni por lo que sus oídos oigan sino con equidad y justicia en la misma línea el Talmud en Sanedrim 98b Masajit Sanedrim 98b habla del Mesías como un hombre justo y piadoso que será profundamente comprometido con la Torah y la justicia Maimonides en su obra Mishneh Torah y el Hot Melahim 11.1 explica que el Mesías será una persona que se destacará por su conocimiento de la Torah y su capacidad para restaurar al pueblo judío a su tierra restablecer restablecerá el Sanedrim y asegurar que el mundo entero viva en paz Maimonides aclara en el Hot Melahim 12.1 que no debemos especular sobre los detalles exactos de cómo sucederá esta redención ya que estos eventos son parte del secreto de Dios escribe Maimonides lo esencial según él es que cumplamos con las mitzvot y dejemos los tiempos finales en manos de Dios además el Talmud ofrece advertencias contra la especulación sobre los tiempos finales en Sanedrim en Sanedrim Mastejet Sanedrim 97b se dice que aquellos que intentan calcular el momento exacto de la llegada del Mesías que su espíritu desfallezca esto es una clara advertencia de que el enfoque de que el enfoque no debe estar en predecir el futuro sino en cumplir con las obligaciones diarias que nos impone la Alej también en Abodaz Daram Masejet Abodaz Daram 9b se discute que los tiempos mesiánicos serán precedidos por eventos que transformarán la naturaleza moral del mundo pero no necesariamente por cataclismos destructivos el resumen el apocalipsis en la tradición judía es un proceso que culmina en la redención tal como se describe en varios pasajes del Tanaj y del Talmud lejos de ser un evento de destrucción final es un tiempo de esperanza en el cual la humanidad se alineará con los principios divinos y experimentará una era de paz y justicia bajo el liderazgo de un mesías humano y justo como lo predicen los profetas de Israel y lo enseñan también los sabios del Talmud una perspectiva rabínica como la de Maimonides o Josep Solovechik se aleja de las visiones místicas o milagrosas del final de los días priorizando un enfoque más basado en la ética y la razón aunque algunos textos del Talmud como Sanedrin 97a y escritos cabalísticos como el Zohar presentan descripciones sobre batallas cósmicas o fenómenos sobrenaturales que precederán la redención los racionalistas preferimos centrarnos en el aspecto ético y práctico de los tiempos finales Maimonides en su guía de los perplejos Morene Buquín 3.11 enfatiza que muchos de los pasajes bíblicos que parecen referirse a eventos milagrosos o apocalípticos son en realidad metáforas que deben ser entendidas en su contexto racional para él el Mesías no será un operador de milagros sino un líder sabio que guiará a la humanidad hacia una era de justicia sin necesidad de intervenciones sobrenaturales en su obra Mishneh Torah y el Jot Melahim 12.1 Maimonides afirma que el orden natural del mundo no será interrumpido durante los tiempos mesiánicos reafirmando su postura racionalista Solovechik rabino y filósofo por su parte sigue esta misma línea al rechazar las interpretaciones místicas que ven el apocalipsis como un evento predestinado lleno de intervenciones divinas y que son abruptas en su obra El hombre solitario de fe Solovechik aborda el tema de la responsabilidad humana señalando que el futuro de la humanidad está en nuestras manos y que la redención no es un evento inevitable que simplemente llegará sino el resultado de un esfuerzo moral y ético continuo para Solovechik la humanidad debe trabajar activamente para mejorar el mundo ya que sólo cuando el mundo esté preparado moralmente será digno de la redención final este enfoque que pone un énfasis crucial en el libre albedrío y la responsabilidad ética también está reflejado en el Talmud por ejemplo en Masejet Sanedrim 98a se afirma que la redención puede llegar en su momento o puede ser apresurada si el pueblo de Israel actúa con rectitud esto sugiere que el futuro no está predeterminado sino que depende de nuestras acciones de hecho el Talmud desincentiva la especulación excesiva sobre los detalles del fin de los días como se menciona en Masejet Sanedrim 97b en línea con la postura racionalista de enfocarse en el presente mientras que la mística judía a menudo incorpora elementos sobrenaturales el racionalismo rabínico tal como lo encarnamos nosotros invita a ver el apocalipsis como un proceso que depende del compromiso humano con la ética y la justicia en este sentido el apocalipsis no es un evento ineludible o cargado de fuerzas místicas sino un llamado a la acción al tikun olam la reparación del mundo que sólo se cumplirá cuando el mundo haya alcanzado un nivel moral adecuado para recibir la redención final desde esta perspectiva el papel del ser humano es central para alcanzar la redención y se pone un fuerte énfasis en la responsabilidad individual y colectiva solovechik en su concepto de el hombre del destino que ya lo expliqué en otro vídeo y que él lo explica en su obra desde una perspectiva rabírica el papel del ser humano es central para alcanzar la redención y se pone un fuerte énfasis en la responsabilidad individual y colectiva solovechik en su concepto de el hombre del destino sugiere que los seres humanos no están destinados a esperar pasivamente un evento apocalíptico o la llegada milagrosa de la redención en lugar de adoptar una postura pasiva debemos asumir un rol activo como co-creadores juntos con Dios utilizando nuestra libertad y capacidad para para obrar el bien de modo que podamos transformar el mundo y hacerlo digno de la redención mesiánica o sea que el mundo esté preparado y sea digno para esta redención solovechik subraya que la diferencia entre el hombre del destino es que alguien que asume la responsabilidad de su vida y del mundo y el hombre del sufrimiento quien se ve a sí mismo como un mero espectador ante la fuerza del destino para él la redención no es un suceso automático que sucederá en la intervención humana sino un proceso en el que los seres humanos debemos involucrarnos de manera activa utilizando nuestras habilidades éticas y morales para reparar el mundo el tikúnola este enfoque este enfoque es coherente con la tradición talmúdica como se observa en el Masejet Sadeidrim 98a donde se afirma que la redención puede llegar en su momento o ser apresurada por nuestras acciones maimónides también refuerza esta idea en su obra Mishnet Todah Torah y el Jot Shuvah 7 5 donde destaca la importancia de la teshuva del arrepentimiento y las acciones correctas para acelerar la redención para él el Mesías no vendrá simplemente como un evento predestinal sino cuando la humanidad esté lista y haya alcanzado un nivel moral adecuado maimónides enseña que cada persona tiene el potencial de inclinar la balanza cósmica hacia el bien o el mal y nuestras acciones tienen un impacto real y concreto en la llegada de la redención el tanúdica también refleja esta perspectiva activa en las famosas enseñanzas de Pirkei Pirkei Abot donde se dice no te corresponde a ti terminar el terbar pero tampoco eres libre para desistir de él este pasaje subraya la idea de que aunque los seres humanos no tenemos el control total sobre el desenlace final están llamados a hacer su parte para mejorar el mundo y prepararlo para la era mesiánica la responsabilidad humana en este proceso es ineludible y no se trata de esperar pasivamente el apocalipsis sino de actuar con rectitud y justicia hoy en el presente por lo tanto el enfoque racionalista del judaísmo coloca al ser humano en una posición activa no como un mero receptor de eventos divinos sino como un colaborador esencial en el plan de Dios para la redención la visión del apocalipsis desde esta perspectiva no es un evento que llegará de manera inevitable sino una llamada a la acción a través de la cual los seres humanos mediante nuestras elecciones y acciones éticas tenemos el poder de traer la redención sugiere que los seres humanos no están destinados a esperar pasivamente un evento apocalíptico o la llegada milagrosa de la redención en lugar de adoptar una postura pasiva debemos asumir un rol activo como co-creadores junto con Dios utilizando nuestra libertad y capacidad para obrar el bien de modo que podamos transformar el mundo y hacerlo digno de la redención mesiánica Solovechik subraya la diferencia entre el hombre del destino que es alguien que asume la responsabilidad de su vida y del mundo y del hombre del sufrimiento quien se ve a sí mismo como un mero espectador ante las fuerzas del destino para él la redención no es un suceso automático que sucederá sin la intervención humana sino que es un proceso en que los seres humanos debemos involucrarnos de manera activa utilizando nuestras habilidades éticas y morales para reparar el mundo este enfoque es coherente con la tradición talmudica como observamos en Sanés 98a donde se afirma nuevamente que la redención puede llegar en su momento o ser apresurada por nuestras acciones también Maimólides refuerza esta idea en su Mishneh Torah y Chod Shuvah 75 donde destaca la importancia del arrepentimiento y las acciones correctas para acelerar la redención para él el Mesías no vendrá simplemente como un evento predestinado sino cuando la humanidad esté lista y haya alcanzado un nivel moral adecuado Maimólides enseña que cada persona tiene el potencial de inclinar la balanza hacia el bien o hacia el mal que nuestras acciones tienen un impacto real y concreto en la llegada de la redención por lo tanto el enfoque racionalista del judaísmo coloca al ser humano en una posición activa no como un mero receptor de eventos divinos sino como un colaborador esencial en el plan de Dios para la redención la visión apocalíptica desde esta perspectiva no es un evento que llegará de manera inevitable sino una llamada a la acción a través de la cual los seres humanos mediante sus elecciones y acciones éticas tienen el poder de traer la redención en conclusión desde una perspectiva rabínica el apocalipsis no debe interpretarse como una catástrofe inevitable ni como un evento lleno de destrucción y caos sino como una oportunidad para que la humanidad se eleve a través de la justicia el conocimiento y la ética a lo largo de la tradición judía el final de los días conocido como ajarita y amin es un proceso de redención y no de devastación propeta como Isaías en Isaías 2 4 habla de una era en la que convertirán sus espadas en rejas de arado y Mikeas 4 3 que repite esta visión de paz describen un futuro donde la justicia y la armonía prevalecerán no el caos y la destrucción Maimonides en su Mishneh Torah refuerza esta idea al enfatizar que la llegada del Mesías no será acompañada de cambios espectaculares en el orden natural del mundo sino que el enfoque está en el crecimiento ético y espiritual de la humanidad para Maimonides lo que realmente importa no es especular sobre eventos apocalípticos sino cómo vivimos el presente cumpliendo nuestras responsabilidades éticas y religiosas este mismo este mismo énfasis en el presente en la responsabilidad humana es subrayado en el Talmud como ya dijimos en Sanedrim 97b donde se desaconseja calcular el momento el momento de la redención y se nos recuerda que lo esencial es centrarse en nuestras acciones actuales por otro lado Turovechik también aporta a esta visión al subrayal que el ser humano en su calidad de hombre de destino no debe esperar pasivamente la llegada de la redención sino a actuar activamente para traer ese futuro mejor mediante la aplicación de la justicia y la moralidad este enfoque rechaza el misticismo que visualiza el apocalipsis como un evento predeterminado y catastrófico y en cambio lo entiende como una culminación de la labor ética y espiritual de la humanidad por lo tanto desde esta perspectiva el futuro no está marcado por la destrucción sino por la esperanza la redención es vista como el resultado del esfuerzo humano por construir un mundo mejor basado en los principios de la Torah y los valores éticos el apocalipsis no es una amenaza sino una meta hacia la cual trabajamos día a día cumpliendo con nuestras mitzvot y actuando con justicia el futuro redentor que anticipa el judaísmo es un futuro de paz y armonía un tiempo en el que la humanidad alcanzará su potencial más elevado bajo la guía de la ética y el conocimiento preparando así el camino para la redención para la redención mesiánica en conclusión quiero dejarles con una reflexión que espero les inspire profundamente el destino de la humanidad no está escrito en piedra ni depende de eventos sobrenaturales o cataclismos el verdadero poder de transformación reside en cada uno de nosotros en nuestras acciones diarias en nuestra búsqueda de justicia de conocimiento y de bondad la redención no es un suceso que debemos esperar pasivamente es una meta que debemos construir activamente paso a paso mediante nuestras elecciones nuestras mitzvot y nuestro compromiso con los valores éticos de la Torah el judaísmo nos enseña que el futuro está lleno de esperanza no de destrucción cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser co-creador de un mundo más justo más compasivo y más humano y aunque no podamos controlar el tiempo de la redención podemos preparar el terreno para que cuando llegue el mundo esté listo para recibirla con los brazos abiertos así que les invito a que cada día con cada acción piensen en cómo podemos contribuir a este futuro redentor recordemos que la redención no es un evento lejano y abstracto sino una realidad sino una realidad que podemos traer más cerca con nuestras decisiones con nuestra fe y con nuestra dedicación al bien el poder de cambiar el mundo está en nuestras manos y juntos podemos hacer que ese futuro de paz y armonía sea una realidad para todos que comencemos que comencemos hoy mismo a construir el mundo que queremos ver mañana shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere shalom a todos amigos amigas soy Miguel Kaniewski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino del que comenzamos juntos con la serie del Humash el Pardez una colección de cinco libros que explora cada uno de los libros de la Torah esos cinco volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torah con un enfoque integral y profundo ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrados en el Tanaj que son los profetas anteriores tenemos el primero que es la conquista de Canán y la era de los jueces el primer libro de esta serie como ya les dije la conquista de Canán y la era de los jueces en él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Joshua de Josué que se tomó posesión de la tierra prometida este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos es una reflexión sobre la fe el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos a través del método Pardez al que ya estamos familiarizados he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy el segundo libro de Samuel a David de Samuel a David el inicio de la monarquía en Israel explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel Saúl y David y como sus historias no solo definen el pasado sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardez el tercer libro Reinos y Profetas de Salomón a la división del del reino aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos estos nuevos libros continúa la misión que comenzamos con el Humash el Pardez ofrecer un estudio profundo accesible y relevante de nuestros textos sagrados espero que al sumergirse en esta trilogía encuentre la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon que el enlace está en la descripción de este vídeo y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual si aún no has leído los cinco volúmenes del Humash el Pardez este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros vuelvo a repetir los enlaces están en la descripción de este vídeo no olvides suscribirte a mi canal darle like a este vídeo activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión comprensión hasta pronto y nos seguimos viendo si Dios quiere no 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 Gracias.